al centro central le están añadiendo una agüita ahí es igual que esto hay gente que esto estamos hablando que por cada metro cuadrado se le echa ¿cuánto dimos? ¿cuánto dimos en un metro cuadrado? ¿cuánto? no, estamos muy lejos estamos hablando que un metro cuadrado se echa alrededor de un todito de esto un todito de esto tiene 18 a 20 litros ok entonces, si Rafael me dice a mi Rafael, yo necesito dentro de un mes una pipa y yo lo que tengo es esta ¿que hago yo? en vez de echarle 20 litros 850 diario lo estoy diluyendo no se cuantas veces y al meterle tu pipa, ah que no sirve eso no es mi problema, digo yo es de la bendiga así esta la gente trabajando hoy en día y nosotros por no saber lo estamos dando en la tuzada no es un cuento de eso que estamos hablando de la pata ¿y no se esta matando a los niños? no, porque ya tiene humedad el que se esta matando es el producto es el que esta comprando es alunico porque el alunico que mas agua tenga ya drena ya va a drena lo bueno es que drena y ahí va a retener lo que nosotros llamamos capacidad de cambio eso es muy importante y ahí no sabe garantizarlo el producto no sabe por eso es que la idea es que ustedes mas o menos conozcan o que lo practiquen y ustedes saben en estos días estaba una productora por ahí y estábamos botando uno que tenemos por ahí que se daño y la señora dijo no tienes color adecuado cuando la señora me dice así me dice sabe de lo que esta hablando la señora sabe ¿cuanto tiempo dura eso? si usted lo hago eso es una pregunta gracias a ustedes puntuales osea el tiempo después de almacenado bueno muy bien vamos con el sólido nosotros llegamos y tenemos el sólido aquí hay unos secreticos que no se da en la prueba este este estamos hablando que nosotros lo metimos aquí en el envase o ahí 6 meses mira 6 meses a los 6 meses ya esta listo algo que me faltó previo aquí antes que nos vamos para la parte de este tenemos la lavadora cargada nosotros todos los días comenzamos a echarle el agua un día si un día no y ella el exceso lo va a drenar y el que necesita la lumbrilla lo va a dejar aquí ok no hay que apurar en nada ella sabe lo que va a hacer la idea es que el drenaje salga lo mas lentamente posible ese es el motor la lumbrilla es el motor que va a procesar ese ese es el esclavo que usted tiene ahí trabajando lo único que le pide para trabajar para usted es comida mas nada y las condiciones que ella necesita y no le cobra nada no tiene que pagarle nada no tiene que pagarle nada ella lo que hace ahí es comer y reproducirse y mientras mas come mas sólido y líquido le da y mientras mas se reproduzca mas plata le da pues la lumbrilla le da a mi lo que me tiene inquieto es por lo menos el proceso de la lumbrilla para la cachama para la alimentación de la cachama por lo menos un kilo de lumbrilla dice que vale cuanto un kilo de lumbrilla vale como mas barato 15.000 como mas caro no se cuanto lo estará metiendo por ahí para echárselo a las cachamas ah no la idea es que usted lo produzca porque si no no es negocio pero una lumbrilla una una lumbrilla en un año tiene una capacidad de producir un millón de individuos una un millón de la producción si usted tiene un kilo que son aproximadamente mil lumbrillas multiplique mil por un millón y mejor mil no se da la cantidad si usted no tiene un tiempo de que se pongan 16 años 16 años hablamos no pero es que no tiene que fíjate si usted tiene esto si usted tiene esto y cuanto necesitas tu cuando lo sacas para volverlo a meter con cuanto comenzamos aquí en un kilo en un kilo en seis meses necesitamos hablando que una por eso es que quiero que presten atención si una en un año produce un millón en seis meses cuanto te puede producir cuantos kilos producir ya cuando uno la va a sacar en el proceso pero para allá voy si me deja que le explique por eso es que tiene que partir la base una en un año te produce un millón en condiciones óptimas vamos a hablar de eso son diez kilos en seis meses cuanto te produciría la mitad cinco kilos pero cuantos necesitas tu para cargar uno entonces te están sobrando cuatro son cuatro los que estamos hablando de las cachamas de las gallinas de los cerdos por ejemplo el que trabaje con pollo de engorde pollo de engorde le puede meter todo lo rico que tenga y va a ahorrarse alimento concentrado y los pollos que es lo que tiene pollo de engorde más nada engorde a base de proteína animal y no a base de como le están metiendo el hormona un kilo de tachama vale tres mil bolívares un kilo de tachama no puede ser que es una idea y no tiene como yo no tenía idea para la alimentación de la tachama con eso cuando usted quiera lo asesoramos de punta a punta un millón yo se lo dice que vale como hay 10 kilos más o menos aproximado ajá para aplicar las plantas esto dura 6 meses el primer mes de lo que ustedes recojan de aquí el primer mes lo desechan lo botan ok no se lo regalen ni al vecino a nadie bótenlo porque eso no sirve para la mano porque lo que estamos lavando ahí el resto que quedó de amoniazo y todo lo que tenía la orina de la bota de ganado y entonces eso es perjudicial entonces la idea es botar el primer mes por eso es que cuando ustedes inoculen las lombrices anoten la fecha agarren un cuadernito y anoten para que sepan cuándo van a tener el mes no es que el primero del mes a 30 no si ustedes inocularon el 18 el 18 del otro mes tiene un mes si inocularon el 20 es el 20 del otro mes ok por eso la idea es anotarlo ah el 25 tal de tal mes inoculemos entonces todos los días un día si un día no es decir 15 días van a estar regando todo lo que recojan lo botan vamos para el segundo mes continúan es decir si comenzamos el primero de el 20 de enero al 20 de enero cuánto tiempo tengo? un mes sigo regando comienzo a recolectar lo del segundo mes lo del segundo mes lo riego lo que me lleno aquí lo echo en el tubo donde regularmente riego con la capacidad que llevo y lo vuelvo a colocar aquí es decir voy reciclando todo lo que vaya sacando del primer mes del segundo mes lo voy reciclando si estamos agregando 20 litros yo llego y lo que saque de aquí que fueron 5 litros lo echo aquí completo mi 20 litros y vuelvo a regar un día si un día no un día si un día no si o sea yo completo saco de aquí 5 completo los 20 con el riego normal lo coloco allá con el lo que lo que va a salir cuando el envase este muy sucio lo llevo lo lavo lo vuelvo a instalar ok estamos ahí claro que no entiendan lo que no se debe hacer la primera en el primer mes el primer mes se desecha el segundo mes se recicla y el tercero el cuarto el quinto y si llegamos al sexto va para acá para nosotros para las matas para la venta para regalarlo para lo que nosotros queramos está filtrado ya listo para óptimo para las plantas tercero cuarto quinto y sexto mes para ustedes ese es el regalo que ustedes van a tener y está garantizado o sea que el primer riesgo pero para darle para venderle stalin no hombre si acuro que le tengamos reves ok estamos claros esto es el regalo ah muchachos están claros como es el regalo el primero lo botan el segundo mes lo reciclan tercero cuarto quinto y sexto los envases donde lo van a colocar óigase bien fíjense este envase sencillito y regalado lo recogimos en el basurero ok fíjense que esto es tan bueno que todo todo nos lo regala quien compró el estierto Fer cuanto le costó el estierto el regalado eh eh Henry cuanto costó la pulpa ni la plaza porque no hay nada no hay nada nos la trajimos sin decirle a nadie eh la lombriz bueno yo la estoy regalando un curador hay otro señor que paga no bien porque le bote el estierto ah bueno ya ustedes tienen entonces para que haga trueno ah entonces fíjense ya se me iba a ir otra vez donde lo vamos a almacenar puede ser en envases como este lo único que ustedes tienen que hacer para que le dure el tiempo que estamos hablando es primero agarran este envase le quitan la etiqueta lo lavan bien lavado con jabón agua y jabón bastante hace ariel cualquier producto de esos bien 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 lavado y al final le echan una buena enjuagada con agua limpia que tenga cloro ok que tenga cloro y eso es el envase de 21 civil litros sirve cualquier envase lo importante es que el envase que ustedes utilicen lo laven con bastante agua y jabón después lo enjuaguen bien con agua limpia y al final le echen una enjuagada con agua que tenga cloro ok nosotros hemos colocado esto así lo hemos puesto 6 meses a temperatura ambiente y esta como esta eso no lleve nada creo que le falta el azúcar si el perro no se murió esta vez no voy a echar un palito de eso pasenlo para allá para que le metan nadie no la metan mucho para que no lo contaminen ahora eso si cuando ustedes lo tengan almacenado lo que no tienen es que estarlo tocando con la mano sucia no está lo manipulando sin olerlo no meter el dedo para huelero no es chuparlo ni mucho menos probarlo ok y tranquilamente a temperatura ambiente bajo sombra le dura en ese envase bien desinfectado 6 meses sin ningún problema ok allá arriba en la cooperativa de la linda allá en la cooperativa de la linda que fuimos en estos días está el compañero creo que es Rafael que se llama él Rafael Lugo él tiene un cuarto allá él tiene una parte con lombricultura y tiene un cuartico más o menos como esto aquí que mínimo mínimo va a tener como 200 envases llenos de humo de lombric él está esperando que va a sembrar 15 hectáreas de café y fíjense lo que está haciendo el hombre y tiene no sé cuántos sacos de ese que está allá del humusol preparado por él mismo en una poncherota por eso son efectos de cálculo sí el mal olor entonces empieza un organismo patógeno ahí que te le cuente hacer daño a la planta no se le puede echar a la planta no debería lo mejor es mientras más sanito usted mejor pero la idea es llevarle al campo todo que sea sano 100% sano es preferible entonces no se le puede echar ya no porque va a contaminar ya es más fácil el agua con agua de jabón desinfestan con cloro y él lo va a dejar ahí y no se te va a dañar ese anda ahí como en 3 o 4 meses y no lleve más ahora cuando uno lo destaca empieza a juzgarlo las manos sucias o no le echa cloro eso sí es importante cuando ustedes lo envasan y no le aplican el último jugo que con agua es cloro se daña al menos cualquier cloro que consiguen en el agua echa un perón de agua y le echa una proporción al agua es afectante si al intentar en el envase todos lo vieron lo revisaron si fíjense en estas condiciones así como está tiene un estante y lo colocan ahí no le pasa nada es para... y se rifamos ese perdón y se rifamos ese tranquilo vamos a ese rifamos lo más grande después este fíjense estamos claros con eso si le toca los canelitos los canelitos son cuantos? hay un detalle aquí que yo quiero preguntarte una vez que ya pasó el periodo de 5 a 6 meses ¿verdad? tenemos que preparar nuevamente que hacemos con esa lombricia ahí escarbala la sacamos una por una explícanos eso si ok son 5 o 6 meses ya ahí se le acabó la comida y todo y ahí no van a hacer nada eso es bueno ahora tenemos que reponer nos falta todavía explicar de cómo vamos a hacer con el sol y rincamos a eso es bueno que me vayan empujando porque así no se me olvide ah fíjense ya estamos claros cómo vamos a envasar y a conservar el líquido si cómo lo vamos a obtener de ahí luego de eso como dice el compañero ese proceso dura ahí 6 meses al cabo de los 6 meses ya la lombriz se comió todo lo que tenía ahí necesita nuevo alimento entonces nosotros estamos en el deber de prepararlo que hacemos igualito agarramos pero esta vez en una proporción más pequeña si para llenar este usamos 10 kilos preparamos 3 kilos aquí que sería kilo y medio de parte animal y kilo y medio de parte vegetal lo colocamos lo mezclamos le echamos el agua bien bien calidad ok y nos conseguimos ustedes conocen esos sacos papeles que tienen huequitos si ustedes llegan y sobre el sustrato que tienen aquí colocan su saco y el sustrato que ustedes prepararon lo recogen y lo meten así bien humedecido bien acomodado lo colocan aquí le colocan su tapa y lo dejan 3 días o una semana y esa operación la repiten 4 veces es decir nos va a llevar un mes sacar la lombriz eso que le estamos preparando ahí son los famosos cebos estamos cebando la lombriz porque la comida que estaba aquí ya ella la dirigieron ya se acabó suben a donde cuando hay comida nueva los animales saben cuando nosotros a la semana los 5 o 6 días cuando vamos aquí eso hierve el lombriz agarramos el saco ya debemos tener otro envase previo y lo vamos colocando aquí mientras tanto ok en 4 semanas todo lo que saquemos lo colocamos aquí ya lo que dejemos eso vacío todo lo que quedó aquí o en más o menos el 80% de la lombriz se la hemos sacado siempre va a quedar la más pequeña los huevitos que van reventando todo aquello eso lo sacamos de ahí tenemos un piso así como este una esterilla un plástico algo que preparemos y eso lo vaciamos ahí lo estiramos donde no le pegue eso directo ok donde haya sombra siempre donde haya sombra y eso se esparce ahí y se va a lo que se llama a orearse es decir que se vaya secando con el viento ok que ese porcentaje de humedad que tiene ahí lo vaya perdiendo de acuerdo que estamos hablando del 80 al 85 el aire es irlo bajando hasta que le quede un 25 un 30% de humedad después que más o menos está en esas condiciones nos buscamos un salango y una pala y lo cernimos ok lo cernimos en la medida que vamos sirviendo siempre se sale una lombricita siempre se sale un huevito siempre lo vamos colocando allá y después lo colocamos aquí después que cernimos eso lo colocamos en saco así como tiene el compañero allá atrás que tiene unos sacos llenos ahí eso lo vamos a colocar es bueno tener lo que llaman ¿cómo se llaman las fichas de salango? ¿las qué? las paletas las famosas paletas tenemos una paletica que no son muy caras la colocamos ahí y sobre ella vamos haciendo las rumas de humus sólido la idea es no colocar más de 5 sacos uno sobre el otro no más de ahí para que no se aprisione mucho ok y ese sí la idea es guardarlo no más de 9 meses ok el almacenamiento del sólido no debe ser mayor a 9 meses porque a partir de ahí comienza a perder una serie de condiciones que no es la idea ¿esto descompone? no, no se descompone sino que el humus sólido la característica más importante que tiene no es tanto lo que te mejora la estructura del suelo que sí te la va a mejorar muchísimo pero aparte de eso ahí hay unos organismos vivos que es lo que produce la lombriz y eso es lo que le da el alto valor al humus sólido pero como estamos hablando esos son animales que necesitan humedad y ya un saco con 9 meses ya prácticamente la humedad ha desaparecido entonces los animales comienzan a morirse producto de eso entonces tú lo puedes utilizar y lo echas al suelo te va a mejorar la estructura física pero la estructura química no y la idea es que mejore las dos ¿qué es en la distancia de la raíz de la mata se le echa por lo menos en el caso del ají o cualquier rumbo como estamos diciendo tú lo puedes echar si quieres en la pata todo como no es químico no, oiga como no es químico no te lo va a dañar pero nosotros tenemos que saber por donde comen las plantas igual como nosotros ¿por donde comemos nosotros? por la boquita por la boquita ¿verdad? ¿por donde comen las lombrices? las plantas comen por los pelos absorbentes cuando usted saca una raíz esos pelitos chiquiticos que se le ven ahí esos son los pelos absorbentes y esos pelos absorbentes generalmente se consiguen en la periferia de la planta es decir a donde llega la copa entonces la idea es que donde está la copa un metro más allá dependiendo del tamaño que tenga ahí a unos 20 centímetros donde llega la sobra una zanjita y ahí a todos los lados le puedo colocar medio kilo le puedo colocar un kilo le puedo colocar un saco eso depende del bolsillo la cantidad que tenga porque mientras más tu coloques mejor está mejorando el suelo ¿ves? todo eso depende exclusivamente de usted no es que porque le aplique un kilo o diez kilos se quemó eso es mentira porque aquí no hay nada de químico con eso es que se dice que como decía el compañero Inmael comenzando esos suelos están perdidos los que tenemos que reestructurarlos somos nosotros y la idea es aplicando abonos orgánicos esas son enmiendas pero si seguimos aplicando químicos y dejando los suelos pelados todo lo que siguen es arrastrando y va a llegar el momento en que llegamos a la piedra y después que estamos en roca madre no nace nada entonces eso les mantiene a ustedes les conserva su suelo y esos cafés y cualquier otro rubro se van a desarrollar en un 100% ok ajá entonces estamos claros como se conserva y tú dijiste que para sacar al hombriz entonces agarramos un saco de papel echamos desperdicio echamos agua o sea preparamos un sustrato normal y eso no no entra en contra el cuerpo que pudiste anteriormente que en esta descomposición ellos agarran altas temperaturas no pero es que el sustrato que ya previamente tenemos listo ven otro sustrato igualito con las mismas características del primero con el mismo proceso tres días igualito y tal fíjense que es el que vamos a utilizar para preparar la pregunta que nos aclara todo estamos hablando verdad y ahorita lo vamos a ver para yo preparar esta tina un medio saco de esto debe estar listo que me va a quedar aquí medio saco más ese medio saco esto yo voy a tener guardado para cuando necesite hacer el cambio de la lombriz y igual que esto de este a lo mejor me llevo medio saco o un saco porque tenemos dos de cada uno el que me va quedando este lo voy a utilizar la idea es que cuando yo vea el tercer o cuarto mes que ya las lombrices están consumiendo eso yo voy y busco el otro sustrato que voy a necesitar y lo almaceno y eso me va garantizando que todos esos procesos están ocurriendo ahí mientras la lombriz está trabajando con él o sea todo el sustrato que yo voy a utilizar conmigo conmigo ya yo sé que se descompuso antes de prepararlo hay que tener la comida antes unos dos meses antes que le llegue el pedido para atascarla no, tenerla no preparada tenerla si, la idea es mira tenerla lista coloca uno de estos aquí un momentico ¿cuál es? de los grandes eso lo tenemos ahí dale siguiente ahí se está preparando pero de otro tipo ya la idea no es que una sea mejor que la otra ni mucho menos todas son valederas todas son buenas lo que pasa es que yo le estoy explicando con la que yo trabajo particularmente con la que nosotros trabajamos ¿ves? que es algo muy puntual te estoy enseñando lo suyo te estoy enseñando mi experiencia la experiencia del grupo que estamos además de ello ahora una vez que ya haya pasado el proceso de los seis meses me imagino que el hábitat tendrá que ser hay que agarrar un peso y pesar porque deben haber más de lombrices también eso es un detalle si eso es el logro eso se ve las tres formas se pasan con la lombriz con la lombriz con la lombriz esa es la idea y bueno este no una empresa que constituida aquí bueno no está en Yaracuy sino en Manzanita pertenece al estado Lara pero uno se mete por aquí por Yaracuy produce envases de estos de 20.000 de 20.000 y en el sitio valen 95.000 bolívares y en el mercado valen 120.000 bolas de 20 litros de imagínense ustedes y ese salgado de ahí entonces eso es lo que ustedes tienen que llevarlo a si ustedes quieren pagar 120.000 o prepararlo otra cuestión aquí un detalle que quiero anotar aquí porque estoy anotando para que no se olvide porque hay mucha información el abono la parte de la tierra que sacamos allí que servimos dura más o menos un periodo de cuánto nueve meses nueve meses si puede durar mucho más pero lo recomendable es almacenar al máximo nueve meses en la misma condición vida útil exacto porque ya la aplicada de adelante estarías aplicando es como una enmienda una conexión de parte física que no es mala ok eso es muy bueno pero la idea es que lleva más componentes vivos los primeros tres o cuatro meses que ahí es donde se debe aplicar por eso es la recomendación que mientras más fresco ustedes lo utilicen mucho mejor cuando ustedes vayan a comprar sacos de un pusoli cuando abran el saco y metan la mano mientras más fresco que se sientan humedas así como el que les pase ese es el vuelo porque ese tiene toda la venta que tiene el humus sólido como tal hay una serie de microorganismos que se encuentran ahí que son muy beneficiosos para el suelo y a lo que se refería el amigo Ismael ahora que el suelo como tal los ha perdido producto de que? que cuando nosotros vamos a sembrar dejamos los suelos que parecen una nalga y toda el agua se arrastra nos lleva a la materia vegetal lo que es la acaparable toda materia útil para la planta y eso lo han perdido los suelos nueces y eso lo han perdido los suelos nueces eso si es verdad entonces ya le respondimos lo suyo lo del sol respondimos lo del cambio cuál era lo otro recuerden que se me va pasando bueno vamos a seguir viendo aquí fíjense vamos a ir viendo ahora si vamos a ver estas por las del principio vamos a ver estas fotos con un poquito mas de calma ahorita no que terminemos aquí que pasemos la parte del principio si mira una pregunta porque no tenemos un material para repartir sobre sobre ese taller bueno tenemos un tristico lo podemos aca si verdad si aparte mira llevo ya una dos tres cuatro lo que se hace no se olvida si material hay libros en internet puede conseguir todo el que quiera lo importante aquí es lo que para que a ninguno le quede ok y el próximo martes en la reunión que tenemos en la paca les hacemos entrega eso ok nos comprometo personalmente otra vez la lista bueno te estoy viendo te estoy viendo porque vamos a elaborar un proyecto para los titulos de escuela bolivariana ah bueno entonces nosotros estamos a la orden para cualquier cosa fíjense y una cuestión que ustedes vean nosotros lo que estamos haciendo hoy día todos los técnicos que estamos trabajando aquí con Condafa fuera de los que están colaborando con nosotros que los amigos del núcleo los amigos cubanos el Sasa todas las instituciones que estamos trabajando en conjunto la idea es llevarles la mayor información que ustedes necesiten lo único que nos frena a nosotros que nos para a nosotros que nos aguanta a nosotros es la falta de interés que muchas veces presenta el productor si el productor prepara en su municipio en su sitio en su aldea en su barrio en su cerro donde sea quiere un taller nosotros se lo llevamos con mucho gusto pero tiene que nacer la iniciativa de parte de ustedes y eso no les cuesta absolutamente nada eso es grave eso es recomendable también tener una idea de diseñarlo para la escuela porque ahí están las señas y el productor estamos a la orden los cubanos están a la orden aquí hay mucha gente a la orden la gente del núcleo ajá entonces fíjense vamos a hacer un pequeño repaso esto aquí vamos a ir preparándole para que lo vamos esto ya es que es industrial ya si si hablando ya un poquito más comercialmente y fíjense lo que comentábamos se echan a ram y fíjense como empieza a bajar aquí la dale un poquito un momentito aquí el ingeniero está lo que pasa es que no se puede observar bien aquí el ingeniero está midiendo el ph del sustrato eso es lo que ella está midiendo ahí el sustrato del ph que sea loco y se me olvidó traer el papel tornasol aquí están las muchachas de que estamos hablando fíjense como están en un momento que estamos haciendo una inoculación ahí fíjense ahí se ve un detalle más cerca fíjense fíjense cómo sirve cualquiera haz clic dígale al niño que estamos parados al bate cuando bote la bañera fíjense el ph algo importante aquí se le está midiendo el sustrato del ph este papelito que está acá se llama papel tornasol y él tiene varias tonalidades el asunto es que nosotros regamos humedecemos bien lo revolvemos abrimos un espacio y metemos el papelito por unos 5 10 segundos él nos da una coloración la cajita donde él viene que la vamos a ver lo que hacemos es que comparamos y ella solita nos va a decir dependiendo de los colores que estén qué tipo de ph tenemos ahí nada aquí está la cajita esta cajita no vale más de de unos 5 o 8 mil bolívares trae 100 100 papelitos 100 y por cada vez que nosotros preparemos no gastamos más de una o dos imagínense cuánto tiempo nos puede durar ahí está la niña haciendo eso ve humedeció está viendo qué color de esto cuando esto seque un poquito se parece a esto y directamente nos dice el ph debajo viene escala si tiene este color es 1, 2, 3, hasta el 7 o del 7 al 14 es sencillito no es una cosa del otro mundo ahí vemos el habitáculo más grande ya el sustrato preparado colocado fíjense como cada vez que estamos colocando el sustrato lo colocamos casi que se bota arrasa arrasa y ustedes van a ver más adelante como es bajo el cosecho vamos hablando de cosecho fíjense como se está ahí sacando se está entresacando entre el humo siempre queda alguna que otra lombrecita fíjense como están aquí toda la familia colaborando están los sacos de sustrato aquí se va recolectando y después más adelante se va sirviendo el secado del humo estamos hablando fíjense cuando estamos hablando de pequeñas cantidades en las tapas ahora utilizamos como habitáculo la parte de arriba de la cavita ahora para no perderlo nada en la parte de la tapa las colocamos y ahí colocamos para que se seque no se está perdiendo absolutamente nada los materiales utilizados para servir cuando estamos hablando que ya lo sacamos de ahí que ya se oró un plástico donde lo colocamos puede que esto sea tierra entonces colocamos un plástico y un sarango dependiendo de la cantidad que vamos a servir colocamos el sarango no un huequito tan pequeño más o menos vale esto que es indispensable para los amigos que están pensando en la venta cuánto cuánto van a pesar para que sepan cuánto les dio una lavadora entonces ya teniendo la primera vez cuánto es pues la cantidad de lavadoras que tengan saben que cantidad de material van a tener y cada cuánto tiempo vale aquí fíjense lo teníamos secando después que se secó ya que está oreado se pasa para acá para el sarango para comenzar a ser nido fíjense como aquí se tiene almacenado el resto en lo que se sirvió este viene en estos albates y se va a ser nido vale vale va gustando el otro que quede en el sarango no ese grande que va quedando se puede utilizar mucho para frutales es excelente para los frutales ven el más pequeño este se utiliza por ejemplo el café cuando vamos a a sembrar esos madres huecos me caben 5 kilos de estos y tengan seguro